bienvenido a spellbreak un mundo de batallas magia y muchas aventuras por vivir aquí en primera persona estamos aquí en spellbreak en primera persona vamos a movernos por aquí vamos a buscar mi primera kill si señor mi primera kill no alcanzo buscar mi primera kill motivados pero nos va a quedar grande un muro a unos caemos en la ciudad entonces en la ciudad principal bien bien ya tumbaron a un compañero acá hay uno bien 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 está en mi chile está en mi equipo ahí está está atacado tocado mío no como me lo quita otro bien 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 le quitamos bien bien tumbamos no 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 nos contó nos lo robaron también vamos por acá está nuestro compañero hay un enemigo no podemos revivirlo todavía vamos por acá acá hay otro vamos a intentar exiliarlo no llegó atacamos atacamos vamos vamos que estoy buscando mi primera kill vamos explosión y ahí está ahí está sí señor bien lo tumbamos excelente quien más que obvio está mi equipo toca recuperarlo ahí 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 reíamos lo pasa nada no pasa nada señores lo tenemos aquí un poquito y acá bueno coloquemos nos buen equipamiento pociones y vamos a buscar mi segunda kill ahorita el objetivo es sobrevivir el mayor tiempo que podamos no nos movemos vámonos por acá escuché algunos ataques sí ahí está uff me lo comí se supone que ahí está ahí está ahí está se supone que el objetivo era sobrevivir pero uff buena ojo ojo vamos por acá uff la clavaron y me estallaron vámonos 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 uff ya no puede ser en serio supuestamente me ha hecho invisible alguien que me reviva no 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 y hasta ahí llegué no duramos mucho no y bueno compañeros este ha sido el vídeo de hoy ya sé que es algo cortico pero puede ser el objetivo lograr mi primer kill y así ir subiendo 2 3 4 5 las que nos den y ya saben que se pueden suscribir acá abajo para recibir todos los vídeos que voy subiendo diariamente de spill break y pueden activar la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos que voy subiendo y no perdérselos y pueden dejar sus comentarios acá abajo para responderlos y saber su opinión al respecto y nos veríamos hasta el próximo vídeo y chao chao